Chicos y chicas, chicos y chicas, chicos y chicas, vídeo de emergencia Ya sabéis que si el vídeo es súper tarde y es sin editar, significa que han sacado algo referente a Genshin Algo lo suficientemente importante como para haceros vídeo literalmente ahora mismo sin editar Para cubrir la noticia lo más rápido posible Chicos, chicas, son las seis y media de la madrugada aquí en España Ya de la mañana, ya buenos días, ya no hay buenas noches Estaba aquí prácticamente durmiendo cuando me ha llegado una notificación al móvil de un tuit de Genshin Y es que chicos, a Joyovers literalmente se le está yendo la cabeza, están cambiando para bien Chicos, es una locura, Joyovers así, sí Chavales, os doy el contexto Básicamente, chicos, es que esto es espectacular Ya sabéis que Genshin participa en la Gamescom en este evento de Alemania Que he mencionado en vídeos anteriores y en varias ocasiones No solamente en vídeos de hace poco, sino en vídeos de hace bastante Porque Genshin lleva estando en la Gamescom en este evento muy especial de videojuegos Desde hace, creo que 2022, 2021, desde hace bastante, pero que bastante tiempo Básicamente todo el tiempo de vida de Genshin Pues chicos, en este año, en 2024, en la Gamescom se han dado unos premios al mejor juego de móvil del año Y adivinad quién ha ganado, esto también lo he dicho en los vídeos anteriores Y efectivamente Genshin ha sido el juego que ha ganado al mejor juego móvil del año Y sabéis lo que ha ocurrido chicos, sabéis lo que ha pasado Que el ganador lo dieron ayer y hoy Genshin ha anunciado Bueno, acaba de anunciar hace literalmente 10 minutos Las recompensas que van a dar por agradecimiento a los viajeros Es decir, a nosotros por ganar al mejor juego del año en la Gamescom de 2024 Así que chavales, aquí estamos cubriendo la noticia Cómo no, y vamos a leerla en directo Literalmente esto es Jesucristo gente Chicos, tuite Genshin hace literalmente 10 minutos Hasta yo lo he retuiteado Hashtag Genshin4U Carta de agradecimiento a los viajeros Queridos viajeros, en Gamescom 2024 Genshin Impact recibió el premio al mejor juego para móviles en The Gamescom Award 2024 Una vez más, el continente de Teyvat muestra su encanto en el escenario mundial Obsequiaremos una cantidad de mil protogemas Como muestra de agradecimiento por su compañía y por habernos encontrado Como juego que opera desde hace muchos años Genshin Impact ha podido seguir recorriendo un gran viaje Con su comprensión, tolerancia y apoyo Chicos, de verdad no me creo que esto sea un tuit de Genshin Estoy viviendo un puto sueño, os lo digo muy en serio Soñaba con esto desde hace 4 años ¡Qué puta barbaridad! En la próxima parte del viaje La historia continúa como llamas ardientes La gloria se hereda ardiendo eternamente Que esto es la misión de Arconte Básicamente de Natland que viene en la 5.0 En la cantidad de 3 motherfucking días Pues bueno, básicamente aquí dicen que nos vemos en Natland ¿Vale? El contenido que van a dar es Bueno, son mil protogemas Y va a ser del día 26 al 30 de agosto Es decir, a partir de mañana a las 12 O bueno, el reset de la hora del servidor A las 12 en punto de la hora del servidor Se enviarán 200 protogemas de forma diaria Del día 26 al día 30 A través del correo interno del propio Genshin ¿Vale? Así que chicos, nosotros simplemente tenemos que sentarnos Disfrutar Jugar a Genshin Y cada día iremos recibiendo 200 protogemas extra Hasta que tengamos mil Simplemente porque Genshin ha ganado un premio De un evento que ni siquiera es tan importante Como lo es la Gamescom Sé que he dicho al principio de este vídeo que es importante Pero no lo es tanto como por ejemplo Los premios que dan a final de año Con un evento muy importante ¿Vale? Los premios al mejor juego móvil del año y demás Que el año pasado si no me equivoco Lo ganó Junkai Starrail Y por eso regalaron a Doctor Ratio Porque era un evento muy importante Y la Gamescom en comparación a ese evento Que ahora mismo no recuerdo como se llama Era super importante ¿Vale? Y por eso mismo Junkai Starrail regaló a Doctor Ratio La cosa chicos es que hoy es un día de pura celebración Poco a poco vamos viendo chavales Como van cumpliendo con su palabra Desde el livestream de la 5.0 Están que no paran chavales Que si un error de Neubilet Pues toma Te doy una multi de agradecimiento Por tolerar este error Y nosotros nos encargamos de repararlo Que si ahora de repente Genshin ha ganado Un premio en la Gamescom Pues chavales Os damos mil protogemas para la saca Siempre confíen en ustedes Es el único juego gacha que tengo en Play 4 Absolutamente cine Y creo que esta imagen Ahora mismo nos representa A todos literalmente Pero es que esto no es todo chavales Sino que Genshin Como está haciendo muy bien El marketing para Natland Básicamente chicos Están publicando un montonazo de tweets Sobre cosas específicas Que vamos a ver en Natland Como por ejemplo La nueva mecánica de los personajes en Natland Y vamos a verlo Básicamente Esto lo han publicado hace dos horas Y obviamente amigos También lo cubrimos En el informativo de hoy Nueva mecánica de los personajes de Natland Poderosas bonificaciones de movimiento y combate Querido viajero, viajera Hoy les presentamos La nueva mecánica de los personajes de Natland Con la ayuda de esta nueva mecánica Los personajes de Natland No solo pueden moverse con mayor agilidad Sino que también pueden obtener Diversas bonificaciones de combate Echemos un vistazo juntos Y aquí podemos ver Básicamente Un poquito más en profundidad Estas nuevas mecánicas de combate de Natland Que no lo profundizaron tan bien En el live stream Así que obviamente Vamos a verlo chavales Primero de todo Tenemos bendición noctambula El estado de bendición noctambula En el que se pueden entrar Los personajes de Natland Puede aumentar su movilidad Y su capacidad en combate En la mayoría de casos Los personajes de Natland Pueden entrar en este estado Usando su habilidad elemental Durante este estado Consumirán continuamente Puntos de noctambulismo Es una mecánica Muy interesante chicos Y que no habíamos visto antes Y que obviamente Esto es el punto Super fuerte de Natland Ya sabéis amigos Que el punto fuerte de Sumeru Pues fue básicamente El Dendro Las reacciones Dendro El punto fuerte de Fontaine Fue el buceo Más que nada Y la historia obviamente Y el punto fuerte de Natland También va a ser la historia Pero principalmente Esta movilidad Super libre De los personajes De Natland Que nunca habíamos visto Que son los más parecidos Posibles A lo que es una montura Que además también Vamos a tener monturas Muy entre comillas Teniendo a los saurios De las tribus Que en esta 5.0 Nos van a presentar 3 de 6 Y cuando acabe Todas las 5 puntos Básicamente todo Natland Ya tendremos Muy posiblemente A todas las tribus Y podremos incluso Volar por el mapa Una puta barbaridad ¿Por qué? Porque esta mecánica También se aplica A todo el mundo de Teybat No solamente Natland Y esto es lo que mola Entonces aquí tenemos Algunos gifs De demostración Básicamente Y dice lo siguiente Al entrar en el estado De bendición noctámbula Podrás surcar los cielos Y desplazarte sobre el agua Sin siquiera sudar la camiseta Escalar Dices También será pan comido Tema de escalar A ver chicos Tampoco es tan difícil Porque sé que es verdad Que Kachina ayudará muchísimo Y de eso estoy 100% seguro Pero es que ya tenemos a Kirala Pero es que aquí Hay algo muy interesante ¿Vale? Y es que no sé Si estaba en este anuncio O en el siguiente Y es que Mientras escalemos Básicamente Podremos cambiar De personaje Y esto va a ser la hostia Porque tú imagínate Que tienes A una Kachina Que la van a regalar 100% gratis ¿Vale? Y tienes a una Kirala Que también la han regalado 100% gratis En este evento De la 4.8 De Isimulanca ¿Vale? De esta manzana dorada Versión número 3 Bueno Versión número 4 Si no me equivoco La cosa amigos Es que Tú imagínate Que te pones a Kirala Y empiezas a escalar una pared Se te acaba La Kirala Se te acaba El modo Michikaja Y entonces Ahí es cuando Puedes Literalmente Cambiar a Kachina Y seguir escalando Para poder Hacerte muchísimo recorrido Sin gastar Prácticamente Nada de estamina O gastar muy poco Lo que gaste la Michikaja ¿Por qué? Porque como ya sabéis Kachina Tiene su propia estamina Y eso me parece Absoluto Goti ¿Vale? Seguimos Experiencias de combate variadas Al entrar en el estado de bendición Noctambula Algunas habilidades se mostrarán de forma diferente Ofreciéndote una experiencia de combate más innovadora y variada También tenemos la explosión Noctambula Que es algo diferente a lo que hemos visto aquí arriba Y consta de lo siguiente Si en tu equipo hay un personaje de Natlan Cuando un personaje del equipo inflinja daño elemental A un enemigo que no tiene por qué ser el del personaje de Natlan Aquí lo podemos ver en la demostración del GIF Que el que inflige daño elemental es Lisa Se causará una explosión Noctambula La explosión Noctambula Valga la redundancia Puede desencadenar otros efectos Como los de los talentos de personaje Los efectos de artefactos Etcétera Y aportará bonificaciones al equipo Cosa la cual pues nunca habíamos visto Hasta ahora tampoco ¿Vale? En el caso de Moalani Cuando un personaje cercano del equipo Causa una explosión Noctambula Moalani obtiene una carga Que dura 20 segundos Y puede acumularse hasta 3 veces Y al usar su ulti Puede aumentar el daño de dicha habilidad Hasta en una cantidad equivalente Al 45% de su vida máxima En el caso de Kachina Obtiene un 20% de bono de daño geo Durante 12 segundos Que bueno No está mal Luego tenemos la siguiente mecánica chicos Llamada transmisión Noctambular Si quieres desplazarte a mayor velocidad Moverte por el aire O el agua O escalar montañas De una sola vez ¿Por qué no lo intentas Con la transmisión Noctambular? Cambiar a los personajes de Natland Durante ciertos estados de movimiento Como sprintar, etc. En las zonas donde existe la mecánica de Flojisto Te permitirá activar la transmisión Noctambular Y esto Amigos, amigas Es a lo que me refería Cuando estés escalando Mirad Aquí se va a ver en el GIF Básicamente que se ha visto antes Cuando estés escalando Y estés casi sin estamina Ahí está Puedes cambiar a Kachina Para seguir escalando Sin gastar esta misma E incluso regenerarla Y también pasa Cuando estés nadando Y no tengas estamina Entonces podrás cambiar a Moalani Y también Para cuando quieras irte por ahí De parranda por el aire Pues puedes usar A Kinnitch Básicamente, ¿vale? Y lo bueno de todo esto Es que se iluminará El personaje de Natland Que podrás utilizar Para cambiar al personaje Y no morirte Básicamente por una de estas situaciones Y se iluminará en naranja La verdad es que me mola bastante Luego chicos Siguiente Tenemos Flojisto O flojisto Como se pronuncie El flojisto Es una forma de energía De alta temperatura Que solo se puede encontrar En Natland Y se presenta En diferentes formas Tras obtenerlo Se convertirá En un recurso compartido Entre el equipo Cuando el personaje Pierda todos sus puntos De noctambulismo Consumirá flojisto Para prolongar La duración Del estado de bendición Noctámbula Además Algunos mecanismos Necesitan ser imbuidos Con flojisto Para activarse Y este chicos Va a ser El medidor Que vamos a tener Vale En pantalla El medidor de flojisto Y ya estaría amigos Este es el resumen De las mecánicas De exploración Y de combate De los nuevos personajes De Natland Más la recompensa De la Gamescom Chicos Que queréis que os diga Otro día más Buenas noticias Para Genshin Y buenas noticias Por ende Para Natland también Así que Que queréis que os diga Estoy muy feliz Muy contento Ahora ya Esto Si va a ser una rutina Yo encantado La verdad Porque disfruto mucho más De estar aquí con vosotros Así que nada Chicos Faltan cuatro días Para Natland Bueno Faltan tres días Ahora para Natland Que ya son las seis y media De la mañana Siete menos veinte Y voy a vivirlo Y voy a vivirlo Con todos vosotros En directo Ya lo sabéis A las cuatro de la mañana Día veintiocho Ahí estaré Para reaccionar Para reaccionar De Natland Con todos vosotros Espero que os haya gustado Este vídeo Disculpadme Si me he trabado alguna Que otra vez Chavales Estaba durmiendo Literalmente Vale Y obviamente Os voy a cubrir Este vídeo de información Como siempre lo hago Así que nada chicos Un besazo a todos Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el vídeo de mañana Que tenía ya Básicamente Programado para hacer No os olvidéis No os olvidéis De hacer las diarias Mientras gastáis Vuestra resina Chao chao chicos Buenas noches Stop Stop Stop